Buenos días, mi nombre es Guillermo Miranda y soy el protagonista del lamentable hecho que todos hemos visto en las redes desde la noche de ayer. Un bochornoso hecho cometido en contra de un joven trabajador venezolano, Junio Ramírez. Entonces, yo personalmente quiero pedirte disculpas de corazón a ti, Junio Ramírez, por haberte hecho sentir tan mal. No hay razón que pueda justificar mi actitud, ni los problemas personales por los que haya estado pasando en ese preciso instante, ni toda esta preocupación de la pandemia. Podrían justificar que yo te haya hecho sentir de esa manera, por lo cual quiero pedirte disculpas públicas en primer lugar a ti, de corazón, con la verdad. Me siento muy arrepentido y avergonzado de cómo me comporté. También quiero pedirle disculpas a todas las personas que se vieron aludidas con esta deplorable actitud. No va a existir ninguna justificación para lo que yo hice. Hoy, me encuentro muy arrepentido y muy avergonzado y espero que algún día pueda tener la oportunidad de pedirte las disculpas personalmente, con el corazón, de verdad. Te pido disculpas, Junio, y a todos los que se han visto indignados con mi actitud.